No tiene nada que ver tu existencia con los planes de algunos otros, ni somos nosotros el elemento combustible de la vida de los demás. Hola, este es un video especial. Voy a hablar de algo que me está pasando desde el punto de vista quizá de la conciencia, de la canalización, junto a este rosal. Que ahora no está en flor. A veces el rosal es menos importante que la rosa, ¿no? Y queda de lado. Pero me está pasando últimamente que cuando me acerco a este rosal, me recuerdo una cantidad de cosas. Ahora estoy aquí en mi parque, en mi casa, terminando de cortar el pasto, el césped, tarea de los fines de semana, de verano, estuvo lloviendo. Y decidí grabar el video así, ahora, espontáneamente, mientras estoy haciendo esta tarea doméstica, ahí se quiere, junto a este rosal. Que no es el típico rosal ajardinado, sino que, bueno, es una planta que está creciendo medio silvestre. Y yo cada tanto la voy podando, la ato, porque es una planta que va arrastrándose. Pero me pasó las últimas veces que vengo cortando el pasto y me acerco a este rosal, la recordar situaciones que se dieron en los últimos años. Por ejemplo, en la época de la pandemia, donde mucho se hablaba de situaciones como, bueno, toda la situación de las vacunas, de la salud, de la salud pública, de los encierros. Y cómo, con el tiempo, se va confirmando muchas sospechas de aquellos que íbamos escuchando y analizando algunos conceptos como la dependencia del mundo de la salud, de los laboratorios, a la que nos quieren someter. Cómo eso va creciendo, va avanzando sobre las libertades, ¿no? Cómo vamos perdiendo libertades individuales. Y recordé una cantidad de veces que, por ejemplo, podando este rosal, escuchando algunos videos, iba como atando cabos y entendiendo cómo funcionaba eso. Luego, investigar, leer, escuchar y también tratar de utilizar el sentido común. Desde este punto de vista, me quedaron varios recuerdos. Uno, por ejemplo, escuchar a algunas personas en sus canales de YouTube o a través de las redes sociales. Recuerdo estar aquí con los auriculares cortando un poquito las plantas y cerca de ese rosal, entendiendo algunas cosas que eran fundamentales, mucho más profundas y determinantes que las que uno puede entender leyendo algunos boletines oficiales. Por ejemplo, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o de los gobiernos, cómo todo eso está por sobre el individuo y cómo el desarrollo individual, espiritual de las personas no tiene tanto que ver con esas estructuras de poder, sino con otra cosa que tiene mucho más que ver con la vibración. Y eso, si lo conectamos con la vibración, nos hace notar cómo estas denuncias, si se quiere, o estas lecturas, empiezan a ser ahora apoyadas por estudios científicos. Y junto a ese rosal, recuerdo haber escuchado una cantidad de cosas importantes y también recuerdo haber recibido llamados de alumnas, alumnos, quizá en ese momento no eran alumnos, personas que me preguntaban cosas y siempre pasaban cosas positivas junto a este rosal que sigue acompañándome y que sigue siendo una especie de testimonio. Cada vez que me acerco me hace recordar cómo el trabajo individual, el trabajo espiritual, cómo el trabajo colectivo como red, cómo la nueva conciencia, la nueva forma de ver el universo tiene que ver con el respeto de los otros, el compartir desde un lugar más contemplativo, más amable, más tolerante. Y no tanto desde verticalidad, de imposición de ideas, de trabajar desde el psicopateo, psicológico, digamos, de cómo yo te puedo dominar diciéndote ciertas palabras, las estructuras sociales. Todo eso que se va creando para que las personas no nos desarrollemos como individuos sanos y felices, sino como parte de un ladrillo, de una estructura que sostiene a la vida de los demás. Este rosal me va diciendo esas cosas, me lo va recordando y me está pasando que cada vez que me acerco a él, estas ideas vuelven y entonces se me ocurrió compartir esto ahora contigo porque me parecía interesante ponerlo en palabras y ahora mismo, en este momento, quizá estoy un poco agitado, no sé cómo estoy, pero tenía ganas de mantener esta reflexión, este sentimiento y agradecerle a este rosal que es una gran fuente de inspiración y que seguramente, como me viene acompañando ya desde otra casa en la que estaba, en esta casa desde hace ya unos cuantos años, este va a seguir dando sus flores y seguramente seguiré compartiendo también esas flores como hago habitualmente en alguna que otra publicación. Bueno, quería compartir contigo esta impresión, si se quiere, esta sensación, esta percepción, ponerle un poco algunas palabras y recordar que somos seres espirituales, que somos seres energéticos, que somos vibración, que somos conciencia y que no tiene nada que ver tu existencia con los planes de algunos otros, ni somos nosotros el elemento combustible de la vida de los demás. Hay que aprovechar cada minuto de conciencia, la energía y esta vida para encontrar el propósito y para darle a la humanidad lo mejor que tenemos de nosotros para poder de esa manera construir un mundo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.